Música Ahorita viene el Primito, para después que nos invitaron a un viaje Primito, un viaje, Primito, allá voy a ir Primito, allá más ropa que vaya El Primito, el Primito Venga Primito El Primito, venga usted, el caballo El Primito El Primito, que fue el Primito El Primito, que mire, fíjate Primito El Primito, que me inventó más allá, Primito Era, Primito, el caballo Y tiene billetes El carro, el carro Y en camioneta, Primito Y lo inventó un viaje, Primito Un viaje, Primito Y como aquí a mujer que hay bikini y todo Sí, pero en bikini, allá no En los colores turísticos, Primito Venga Primito Venga Primito Usted es el caballo, Primito Usted es buena onda Venga Primito, vamos Ok Allá de todo Vamos a ñale, vamos a ñale Venga Primito, es el caballo, Primito Venga Primito Venga Primito Música Me está hablando de el Primito Aló En la maquina está Primito Oye Vamos, vamos Venga maqui Ya está Primito Es loco Es loco Es loco Es loco A'ya vinieron Pero se van a tomar una foto Se apuntan La foto Primito Estoy guapo, yo pongo una puta. Adiós. Sí, sí, sí. 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 Chau, 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 chau. Chao, chao, chao. Qué guapo. Qué carán, qué carán. Mira, mira, y que le tapar? Qué raro es, Dos Prem? esta es el loco primito vamos para la base este es el caballo primito hay la banca primita oye usted esta loco uy este es el caballo primito es que usted que hace es que usted hace que le pasa primito no no yo no no esta es el caballo esta es el caballo ay esto es el caballo ay 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 ay